Ya no morí con la ilusión de cantar De igual manera cuando un día empecé a jugar Y poco a poco la suerte conmigo empezó y reí Y a medida que la bola entraba dejé de soñar A medida que la bola entraba dejé de soñar Y llegué hasta el viejo mundo Y un pueblo entero rezando por mí Como defraudar sobre todo a mi madre Madrecita querida que la ropa al fin me dejó de lavar Todo por ella, dudo por Colombia Por los que vienen atrás Por los que dicen tino, tino, metela ya Todo por ella, dudo por Colombia Por los que vienen atrás Por los que dicen tino, tino, metela ya Por los que dieron la mano Un consejo de hermano Por Cali y por Tuluá Me hago reventar La, 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 la La, 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 la... ¡Gol, un gol! ¡Vení Tobin mohh...! ¡Gol, un gol! ¡Colombia campeón! ¡Gol, un gol! ¡Vení Tobin moh...! Colombia campeón un gol, un gol, un gol, de mi Colombia un gol un gol, un gol, Colombia campeón un gol, un gol, un gol, un gol, un gol, un gol un gol, un gol, un gol, un gol un gol, un gol, un gol, un gol, un gol un gol, un gol, un gol, un gol un gol, un gol, un gol, un gol Música Este arrullo me parece que una vez haberlo escuchado de mi madre cuando nací a dormir Recuerdo que había una manga al frente, un palo de guayaba, por supuesto, y pelotita de trato Espero que Marcela me la vuelva a cantar cuando nos encontremos Sueño con ese día, como sueño con la manga, el guayabo y mi flota de trato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!